Padre Pío, el Señor Todopoderoso, te ha hecho testigo vivo de Cristo Crucificado, marcando tu cuerpo con las heridas de la pasión de su Hijo. En su misericordia, te ha bendecido generosamente con los dones del Espíritu, y te ha concedido el privilegio de realizar prodigios y milagros. Glorioso Padre Pío, por mis pecados soy indigno de comparecer ante la Divina Majestad para pedir la gracia de un milagro. Por esto, humildemente, te elevo esta oración para pedir tu intercesión por mi urgente petición. Dulce Padre Pío, fiel siervo de Dios, tú conoces muy bien nuestras miserables condiciones humanas. Tempia de mí y ven a mi rescate. Yo sé que tu corazón se conmueve al verme abrumado por el dolor y la desesperación. Por eso, Padre Pío, te imploro que aceptes esta oración para recibir la bendición de un milagro por mi urgente necesidad. Mencionar su petición. Oh Padre Pío, esperanza de los necesitados, mírame con bondad y ayúdame. Una palabra tuya será suficiente para que Dios, nuestro Señor, tenga compasión por mí y me escuche. Otórgame un corazón caritativo, enséñame la generosidad y ayúdame a hacer buenas obras sin buscar una recompensa terrenal. Padre Pío, santo entre los hombres, quita la tristeza de mi corazón, envuélveme con tu luz. Haz que mi oración para obtener un milagro urgente sea digna de ser escuchada en el cielo. Amado Padre Pío, en oración y con inmensa confianza, entrego mi vida en tus manos, ya que tengo la certeza en mi corazón de que intercederás ante el Altísimo por la petición que necesito y que estarás a mi lado para ayudarme a aceptar su voluntad. Amén. Amén.